Bueno, señora, los del Río estamos encantados de haber sido invitados a este cuarto concierto benéfico en el Vaticano. Hacer algo por los demás es muy importante y a los del Río nos gusta eso. Muchas gracias, feliz Navidad. Vamos al campo por lentico, vamos al campo por romero, que llega la Navidad y el Belén hay que ponerlo, vamos al campo por lentico. Dile a la abuela que venga, que venga corriendo el abuelo a cantarle villancico y a tocar con el pandero. Dile a la abuela que venga, que venga corriendo el abuelo a cantarle villancico y a tocar con el pandero. Olé, olé, ya vienen los pastores, olé, con olé llegó la Navidad. Olé, olé, ya vienen los pastores, olé, con olé llegó la Navidad. Vamos a llevar candela, que está la noche muy fría y está a punto de darse y el ciquillo de María. Vamos a cantarle al mundo, al que más lo necesita Vamos a llevarle alimento, vamos a llevarle ropita Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, olé, llegó la Navidad Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Vamos al campo por lenticos Vamos al campo por romero Que llegó la Navidad Y el Belén hay que ponerlo Vamos al campo por lenticos Dile a la abuela que venga, que venga corriendo el abuelo A cantarle villancico y a tocar con el pandero Dile a la abuela que venga, que venga corriendo el abuelo A cantarle villancico y a tocar con el pandero Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Vamos a cantarle a María Vamos a cantarle al amor También a la libertad Para que reine en el mundo Nuestro mensaje de paz Ya llegó la Navidad Y con ella la alegría Vamos a cantarle a María Vamos a cantarle a María Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad Olé, olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, ya vienen los pastores Olé, con olé, llegó la Navidad